Un jugador importantísimo en lo que fue la victoria ahora de Pueblo Nuevo. Un equipo de Pueblo Nuevo que empezó bastante lento en los dos primeros cuartos. Buenas noches a todos, gracias por la entrevista. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de participar de este juego de hoy. Nada, como le dije, como ustedes saben, esto es un equipo que viene mucho tiempo trabajando juntos, una familia ya. En los dos primeros cuartos tuvimos una buena ventaja, pero nunca es bueno salir ganando tan ampliamente en primer cuarto, porque en el balonceto 20 puntos en primer cuarto no son ventajas. Ellos supieron remontar, nosotros nos pudimos descuidar un poquito, pero gracias al dirigente que nos dio la confianza. Entramos al camerino, hicimos los ajustes y gracias a Dios tuvimos la victoria. Una victoria muy importantísima para el equipo de ustedes, que vuelve nuevamente en lo que es el primer lugar. Ahora es que espera el recorrido urbano a ver si realmente pueden lograr impactar nuevamente en lo que es el primer lugar. Bueno, sí, pero independientemente de todo, nosotros estamos trabajando para el objetivo nuestro propio, para olvidarnos de que otro equipo tenga que ganar, lo que otro equipo, de perder de otro equipo, lo que estamos prácticamente tratando de evitar. Por eso venimos al día a día trabajando duro, 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 para lograr la victoria. Gracias a Dios salimos con ella esta noche. En el último cuarto, en los últimos minutos, vimos que Kevin Peña se lesionó. ¿Qué sentiste tú? Porque te vimos como una reacción que tuviste, como también de dolor cuando viste a Kevin tirado. Bueno, imagínate, mi compañero de equipo, mi refuerzo. Un jugador que nos ha ayudado bastante a nosotros en lo que tenemos juntos aquí, un jugador con mucha experiencia, tanto internacional como nacional. Y estamos orando todo el equipo y le pedimos a los fanáticos que también se pongan en oración para que a Kevin no le pase nada grave. Que simplemente sea un pequeño golpe. Ya, un saludo final para la fanaticada de Pueblo Nuevo, que no se pierde lo que pasó hoy. Los fanáticos de Pueblo Nuevo, que nos sigan apoyando, que uno no sale a la cancha a hacer la cosa mal, que todo pasa como tiene que pasar. Vengan, apóyenos, que este equipo es de ustedes. Gracias.